Y a tirar los dulces que trajeron Ahora las señores de la autoridad A los invitados El que tiene este humo de Soquitlán La tierra de la hierra Buena Está buena Yo sé que he estado en algún lugar Déjame recordar Yo sé que te conozco Sí No sé, es pancha picadil De algo así Ay, no ¿Qué horas? Saludos a Papaluza A los dos Vino de Pitujo Y mi naranja Comparte Y ustedes no saben bailar Ok, pásenle Órale A los de Diosordaz que bailen Saludos para Amelia Por ahí También es de Diosordaz Órale, pásenle señores Por favor Suénele Hugo Suénele Hugo Y ahí Y ahí al muchacho que está perdido Que está por el arroyo Con una muchacha A Diego Martínez Sánchez Que se presenta por ahí Por donde está el audio El hijo del Guayache Diego ¿Dónde está? Chiquilín